Miren adotrinaditos vicariantes, este caso que presentó el día de hoy mexicanos contra la corrupción es un ejemplo bien claro de por qué López desata su furia contra Mariamparo Cazar. Ustedes van a ver qué cosas tan contradictorias van a leer y les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de la investigación para que ustedes la vean, pero además para que los adoctrinaditos, los más vicariantes de todos, vayan a ver los documentos porque ya ven que luego salen con que ¿dónde están las pruebas? porque ya ven que así hablan todos los adoctrinaditos. Bueno aquí están los documentos, este por ejemplo ahorita les explico son dos casos y en la parte de aquí abajo también viene de dónde sacaron estos documentos, aquí están los correos, aquí está cómo le llegan a la jefatura de unidad de asuntos jurídicos y cómo viene el correo desde la Sedena, o sea son documentos reales, no son apócrifos. Esto viene del hackeo de la Sedena porque pues hay muchos documentos que todavía no se terminan de revisar, este es el otro, aquí están las pruebas porque así dicen los adoctrinaditos y aquí también viene en la parte de abajo el correo, pero ahorita lo vamos a ver. Son dos casos donde la Secretaría de la Defensa Nacional le está pidiendo al Consejo de la Judicatura Federal que actúe en resoluciones favoreciendo a la Sedena. En uno de los casos que me parece el primero verdaderamente asqueroso es una burla y es completamente contradictoria lo que el infame Merolico anda ahorita alegando del tema de María Amparo Cazar. Y el segundo caso es, este primer tema, perdón, es sobre Salvador Cienfuegos y su expediente. Van a ver qué cosas tan contradictorias. Y el segundo caso es sobre un abogado de un prestanombres de Javier Duarte que tenía posesión de un rancho, una parte de un rancho allá en Valle de Bravo, se acuerdan de ese rancho. Bueno, en ese caso podríamos alegar, a ver, se trata de un rancho que este puerco de Javier Duarte compró con dinero del erario de Veracruz, cierto, pero es que este tipo de cosas se tienen que resolver en el poder judicial. No tiene por qué la Sedena meter sus asquerosas narices recomendando o pidiendo resoluciones favorables. La Sedena nada tiene que ver. ¿Saben por qué quería la Sedena? ¿Por qué solicitó en este caso que no le otorgaran un amparo al abogado del prestanombres de Javier Duarte? Pues porque el predio lo tienen en posesión ellos. Es que es verdaderamente asqueroso. Pero vamos por partes, fíjense. La Sedena solicita resoluciones favorables en temas de interés para la institución castrense. A Carlos Antonio Alpizar Salazar, exsecretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Cuando esto ocurrió, el que era presidente del Consejo de la Judicatura Federal, pues es el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el ministro Palero de López. Por cierto, antes de empezar con esos dos casos, hay uno más que le acaban de estampar en la trompa, Arturo Saldívar. Salió e inmediatamente Arturo Saldívar hizo su chisme. Igual que los adoctrinaditos vicariantes, libera por ahí un juez de distrito a un delincuente. Lo liberó Norma Piña. No entienden para qué sirve la Suprema Corte. Pero bueno, así salió Arturo Saldívar. Es que esto es en venganza de Norma Piña. No. Pero resulta que un magistrado que fue presionado por Carlos Antonio Alpizar Salazar y obviamente por el Consejo de la Judicatura Federal, por órdenes de Arturo Saldívar, está grabado en audios, grabado en audios. Los difundió Televisa. Bueno, este puerco le pidió a este magistrado que estaba llevando un caso muy grave de corrupción. Resulta que una mujer de la Policía Federal y otras personas se habían robado dos mil quinientos millones de pesos. Dos mil quinientos millones de pesos. Y resulta que Carlos Antonio Alpizar y Arturo Saldívar le piden a este magistrado que le otorgue un amparo. El magistrado se niega. Lo presionan. Lo invitan al piso 14 de la Torre del Consejo de la Judicatura Federal, que ya sabemos que era el lugar para presionar a magistrados y jueces. Los graba. Los siguen presionando. No resuelve en favor de la delincuente de la Policía Federal. Lo remueven, lo mandan a Morelia, a otro lado, le quitan sus casos, ponen ahí un títere y le otorgan un amparo a una mujer que hoy está prófuga. Eso está haciendo la... Eso estaba haciendo la tremenda corte con Arturo Saldívar y con Carlos Antonio Alpizar. Con los corruptos. Yo creo que esta señora se acercó y le dijo, oye, no manches, mira, me robé dos mil quinientos millones, te doy una lana, ¿no? Y dijo Arturo Saldívar, ¿como de cuánto? Y ya se pusieron de acuerdo. Y así fue. Eso fue lo que pasó. Bueno, pues resulta que Arturo Saldívar sale a chismorrear y a decir, no, pues es que es norma piña, como cualquier adoctrinadito vicariante. Siempre que ocurre algo así, es norma piña. Y habla el magistrado al programa de televisión donde se estaba exhibiendo esto y dice, no, 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 ¿cuál norma piña? Fui yo. Yo llevé los audios a Televisa. ¿Cuál norma piña? Punto. Se acabó. Exhibido otra vez. Pero hay más. Vean este caso, que es el de Salvador Cienfuegos. Ustedes se acordarán que el infame Merolico, cuando se dio el caso de Salvador Cienfuegos, dijo, no tenemos nada que ocultar. Que se ponga todo el expediente y lo subieron testado. Un montón de cosas que no podemos saber qué dicen, porque está testado, completamente testado. Bueno, pues resulta que la familia LeBarón mete un amparo para que, pues a ver, oigan, dijeron que nos iban a mostrar todo el expediente, lo queremos íntegro. Y entonces la Sedena le escribe al Consejo de la Judicatura Federal para decirle, oye, no le otorgues el amparo, porque eso es en contra de la institución. Fíjense, Alpizar ha sido señalado en denuncias presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal de presionar a jueces y magistrados para que resolvieran favorablemente amparos, sentencias y vinculaciones a proceso en casos que eran de interés para el gobierno federal. Al menos en dos ocasiones, entre junio y diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió dos oficios donde solicitó la intervención de Alpizar. El objetivo, conseguir, en un primer caso, resoluciones favorables con respecto al expediente de Salvador Cienfuegos Cepeda y, en un segundo caso, el rancho Las Mesas, propiedad incautada en Valle de Bravo, a Moisés Mansur Cisneros. Presunto, o no presunto, presta nombres del delincuente Javier Duarte de Ochoa. En el primer caso, la Sedena quería que se revocara la admisión de una demanda de amparo que buscaba conocer el contenido del expediente del general Salvador Cienfuegos, el cual fue difundido por la Fiscalía General de la República con amplias secciones testadas. Este es el documento de doctrina de estos vicariantes. Aquí abajo está el correo desde donde salió y el correo de quien lo recibió. Y en la parte de acá abajo, hablan de esto. Se solicita su valioso apoyo para que se obtenga una resolución que favorezca los intereses institucionales en virtud de que la demanda fue presentada de manera extemporánea y la información testada en versión pública, escuchen esto, sobre el presente caso, cumple con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la improcedencia del amparo no afecta los intereses jurídicos del quejoso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El anélido de la presidencia sube testado un expediente que dijo que iba a ser 100% público y después la Sedena alega que así está bien que porque se cumple con la Ley General de Transparencia, en la que no se pueden revelar algunos datos. Ah, caray, porque apenas hace unos días subió un expediente de amparo cazar sin que testara nada. Íntegro, completo. Y ahora alega que no, que la Ley General de Transparencia, que ya nos sirve que los del INAI son unos cerdos, utilizan las instituciones para lo que les conviene. Aquí sí, Chencho Sandoval, jefe de sicarios de la Sedena, pedía que se cumpliera con la Ley General de Transparencia, que el que estuviera testado gran parte del expediente no significaba nada, que de todas maneras era ya improcedente el amparo porque no afectaba a los intereses jurídicos del quejoso, es decir, de la familia LeBarón. Continúo. La demanda de amparo fue promovida por Brian Carlos LeBarón Jones de la familia LeBarón, quien señaló que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República fueron omisas en su deber de garantizar el derecho a la información al publicar testado dicho expediente. ¿Qué hubo? Pues no, que no. Son hipócritas, son muy falsos, nada más los adoctrinaditos vicariantes se tragan sus cuentos. Y luego el otro, la Sedena también solicitó a Carlos Alpizar intervenir para que se negara el amparo con el que Moisés Mansur buscaba recuperar la superficie del 33% del rancho Las Mesas, que un juez de control federal había declarado en abandono a favor de la Federación. Dirán ustedes, pues está bien. Pues sí, qué bueno, porque se tomó de dinero del erario de Veracruz, estoy de acuerdo. Pero resulta que todo tiene un porqué. Resulta que esto está en manos de la Sedena. Por eso le estaban pidiendo otra vez al Pizar que, por favorcito, no le fuera a conceder el amparo a esta persona, porque pues lo tienen bajo su poder, lo tiene la Sedena. Se solicita su apoyo e intervención a fin de que se niegue la suspensión definitiva y en su momento se niegue el amparo solicitado por los quejosos, en razón que el procedimiento que culminó con la declaratoria de abandono cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por aquí arriba dice que está, aquí está, en el inciso B. Derivado de la resolución de abandono, la Fiscalía General de la República entregó dicha fracción al INDEP para su administración y este, el INDEP es Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, y este, a su vez, a la Secretaría de la Defensa Nacional. No que todas estas cosas se iban a regresar a los pobres y que no sé qué tanto, no, este predio se lo chingó la Sedena. Es que es de locos, son verdaderamente muy locos, para que le entiendan. Bueno, esta es la investigación completa, les voy a dejar el enlace, si les interesa salir de la ignorancia, doctrinaditos vicariantes, pues la pueden leer. Si no les interesa, pues sigan aplaudiendo como focas, al fin y al cabo, que le estampan todas las semanas investigaciones de este tipo en la trompa a López. López no puede desmentirlas, aquí están con documentos, con pruebas, con todo, no puede desmentirlo, y entonces dice, ¿qué hago, qué hago? Me voy a vengar de ellos. Entonces, explíquenme, ¿por qué el expediente de Cienfuegos, el delincuente Cienfuegos, está testado? Y ustedes pueden entrar a verlo a la página de Presidencia y a la de la Fiscalía General de la República. No me acuerdo en cuál está, creo que en la de Presidencia, o en las dos. ¿Y por qué el de María Amparo Casar? No. Y en uno alega, pues no que la vida tiene que esté pública, cada vez más pública, en el caso de María Amparo Casar. Y en el otro, el gobierno alega de que, no, 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 ya se cumplió con la ley de transparencia. Ahí están los datos que pueden tener. Son cerdos, ¿verdad de Dios que son cerdos? Nada, es que no le entienden a adoctrinaditos vicariantes. Los adoctrinaditos vicariantes no le entienden, piensan que estas cosas están bien. Como no saben ni la O por redonda, por eso no captan lo grave de estas situaciones. Está podrido todo esto, podrido el gobierno. Mira nomás los guachos presionando. Y obviamente esto no se le ocurrió a Chencho Sandoval, es claro que no. Esto se le ocurrió al infame Merolico, los dos casos, claro que sí. Pero bueno, son verdaderamente muy, muy puercos. Les dejo el enlace en la descripción del video.